Música Señores de regreso estamos con el consumidor y nos visita mi queridísima amiga la licenciada Jaini Batista ella es psicóloga y con ella estaremos hablando sobre ya el tema que hemos comentado al inicio del programa muchísimas gracias Jaini por estar con nosotros y estar siempre presta a venir al programa para orientarnos sobre este tema que tuvimos que ya hacer una llamada al vapor a ti porque una gente o varias personas nos comentaron que estaban viviendo esta situación de que tienen una relación y quieren salir de la relación pero no saben porque se siente yo lo amo pero no puedo estar con él porque no nos llevamos bien por el tema de la agresión ese proceso ¿no? ¿cómo debe una persona que quiere terminar una relación aunque sabe que debe terminar una relación porque no hay esa compatibilidad pero tiene un sentimiento dice espérate pero es que yo este hombre lo quiero o esta mujer la quiero aunque entiendo que no voy a estar con ella ¿cómo se debe manejar este tema? tú sabes, buen día primero que nada Pablo tú sabes que cada matrimonio tiene su dinámica y es diferente, es distinto solamente noviazgo también exactamente, tiene todo un proceso y un estilo de vida que es individual y particular es como la huella digital ahora, el proceso de divorcio y separación es uno de los procesos más difíciles que pasa el ser humano cuando está en unión de hecho el matrimonio es considerado la intimidad más profunda entre dos individuos se supone que es una persona con la que tú tienes todo un proyecto de vida y todo lo que son unas expectativas muy altas, a veces en muchos casos resuelta y a veces no resuelta ahora, son dos posiciones y cuál de las dos más difíciles es tal que quiere abandonar la pareja pero tiene el sentimiento de culpa tiene la responsabilidad, se siente mal y tiene angustia porque quiere dejar a una persona con la que ya ha tenido una serie de planes y proyectos y a veces hay hijos de por medio al cual se le va a generar una serie de sentimientos y emociones que no son tan positivas en determinado momento entonces también tenemos la persona que va a ser abandonada que esta tiene todo un sinnúmero de rabia, ira, confusión, angustia, desesperación ante la noticia de la separación que no se lo esperaba o sea que todo este tema del divorcio es muy delicado y muy sutil las personas a veces tendemos a entender que separarse es si no te conviene déjalo y punto te cambias de marido, te cambias de esposa y no es así tal cual cuando los individuos toman una decisión de separarse es porque ya no tienen la compenetración en una de las fortalezas del matrimonio ya sea en el aspecto sexual, en el aspecto de la complicidad o en el aspecto de proyectos y compromiso cuando una relación, una ruptura, una finalización de una relación es necesaria cuando hay violencia cuando hay violencia, cuando el amor se acaba que dicen que el amor no se acaba que el amor lo que pasa es que cambia de emoción o sea ya no es amor tan activo y eufórico, pasa a pasivo y a veces las personas no entienden eso y no saben sobrellevar ese tipo de afecto siempre quieren andar buscando de las emociones constantes pero cuando hay violencia cuando hay sentimientos encontrados y frustraciones y expectativas no concluidas, no resueltas si se recomienda un divorcio hay una recomendación, ustedes como psicólogos pueden recomendarle a una persona pero mira, lo mejor es que tú esa relación la termines en mi caso personal y particular si hay agresión física constante y la violencia psicológica constante y las infidelidades la infidelidad no es más que la falta de creencia en que el otro compañero te va a satisfacer en alguna área entonces se puede tratar va a depender del individuo hay personas que están muy determinadas que dicen que no aceptan ningún tipo de infidelidad y cuando la persona le es infiel dice óyeme, no me lo merezco me voy y punto se va sin mirar atrás porque está totalmente determinada o determinado a que no acepta una infidelidad pero es cobarde una persona que termina una relación por una infidelidad o sea, me refiero a cobarde no valoró la relación bien, puede ser porque hay gente que dice no, ah pues tú no me querías tanto que no me perdonaste eso cuando yo te estoy pidiendo perdón y tú no me querías tanto que me fuiste infiel exacto o sea, son dos posiciones que eso va a depender mucho del individuo que tan importante para ti es la infidelidad o sea, que tan importante es ese lazo de lealtad y de fidelidad y exclusividad cuando tú te vienes con una persona se supone que tú buscas un punto de exclusividad sexual exclusividad económica exclusividad social cuando tú rompes esa exclusividad tú me estás faltando a todas mis expectativas contigo toda la imagen que yo tenía toda la idealización que yo tenía contigo como persona, como hombre, como compañero ya tú la has acabado inmediatamente entra y sin fidelidad pero está en mí y en mi convicción como mujer si decido perdonarla y continuar la relación o perdonarla y detenerla y romper el círculo matrimonial cuando ya se toma esta decisión porque muchas veces yo comentaba al inicio hay muchas parejas que terminan y no necesariamente significa que no se quieran o sea, que el amor se haya acabado pudo haber sido por agresión pudo haber sido por incompatibilidad económica, sexual pero no necesariamente por falta de amor per se entre la pareja ese proceso supongo que debe ser un proceso muy duro separarse de una persona que todavía tú quieres o que entiendes que quieres ¿cómo debe conllevarse esta etapa? o este proceso cuando se da ese tipo de situaciones o sea, que dependiendo de cuáles son los motivos que impulse al que va a abandonar y el formato que tome para hacerlo va a llevar una logística lo ideal es que las personas se sienten a dialogar siempre va a haber uno que le va a venir como sorpresa el divorcio, que es el abandonado el abandonado siempre va a entender que no, que no podía llegar a ese punto se va a encontrar de sorpresa aunque haya existido toda una historia de eventos que van indicando hacia donde va la relación que va en picada el individuo siempre se sorprende es el impacto pero cuando tú le vas a dar la noticia a la pareja lo ideal es tú sentarla de frente conversarlo, dialogarlo, explicarlo y así empezar el protocolo de divorcio contactar abogados hacer una reunión familiar con los niños pero esa parte ya del proceso legal y eso pero el proceso interno es que el proceso interno es conversando es conversando pero es difícil como yo decirle ok pero bueno yo todavía la quiero y no quiero dejarme pero tengo que dejarme porque ella no quiere estar conmigo o no tenemos compatibilidad que debo hacer como yo manejar eso internamente no con ella sino yo como persona la autoconfrontación y el crudismo realismo el crudismo realismo tú tienes que ser realista no me quiere, no me quiere entonces tú tienes que aceptar y magnificar los defectos del otro inmediatamente un individuo te dice yo no quiero estar contigo yo no puedo estar contigo tú tienes que empezar el proceso de magnificación de defectos bueno ok él cuando se levanta no deja el baño mojado no arregla la cama no me gusta eso eso me desespera todo lo que a ti te molesta todo lo que te genera incomodidad o te lastima tú lo magnificas y minimizas las cosas buenas porque el amor tiene algo y es que minimiza los defectos y magnifica las virtudes entonces tú tienes que invertir ese efecto para tú empezar a desprenderte emocionalmente del individuo pero lleva un proceso vamos a decir de luto el duelo del amor el duelo el duelo el duelo de la separación el duelo durante una separación me refiero a y es normal se supone que luego de la separación va a haber un tiempo de dolor y luego se va a ir reconfortando esa es la idea ¿no? el proceso que se debe llevar exacto o sea es normal que suframos o que estemos tristes es normal que lloremos es normal que nos des rabieta que nos des ira que nos den necesidades de venganza tenemos muchos sentimientos ambivalentes lo que viene mucha confusión incluso hay un periodo que se llama el periodo de locura que cuando el individuo o si no es que se encierre en su casa es que de repente sale y empieza a tener nuevos amores y lo cambia cotidianamente incluso llega a muchas personas el promiscuo también tenemos las personas que simplemente entran en un tapa de negación y no aceptan y se niegan y se trancan pero tampoco comunican entonces la comunicación es vital y fundamental el círculo de amigos es algo que debe de estar siempre presente tenemos que tener un sistema de apoyo como aquí la sociedad por lo general no ve la separación como algo tan importante como lo que es la pérdida la pérdida física de la persona querida la gente no tiende a apoyarte como te apoya cuando pasa una muerte cuando pasa una muerte la gente te da cariño te atiende cuando tú te divorcias la gente te dice no, dale pa'lante olvídate de eso pero te deja estancada en todo el proceso del duelo emocional que tú estás viviendo por la separación un clavo saca otro clavo licenciante no 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 le hago la pregunta porque usted comentaba de que mucha gente empieza se divorcia o se termina una relación y dice bueno parte de los lo que hace la actitud es salir a conseguir pareja y a buscar y esto eso funciona esa desesperación es una necesidad de mitigar el dolor de tú reprimir todo el proceso de la separación o el divorcio entonces es totalmente contraproducente mucha gente incluso te dice si a mí me funciona y me va a funcionar siempre y es que simplemente está acumulando está negando que tuvo un proceso afectivo ahora si tú no invertiste emociones en esa relación obviamente un clavo te va a sacar otro clavo estamos hablando de unos momentos en que en la república dominicana el país nos vemos muy afectados por el tema de los feminicidios mucha violencia contra la mujer y la mayoría de los casos son hombres que han tenido relación o tienen una relación y termina usted terminó y no entienden que terminó o ven la mujer como su propiedad y toman la decisión cuando ella inicia otra relación con otra persona o cuando decide no estar con él de eliminar de matarla de hacerle daño a estos hombres me gustaría que nos enfocáramos en esa parte a los hombres que le podemos decir para que este proceso que es de una ruptura de cuando una mujer decide ya no estar contigo como debemos afrontar esta situación para tratar de aportar a evitar este tipo de tragedias en el país el machismo hace que los hombres retengan más las emociones no liberan tanto los hombres no comunican tanto de esa es la mujer que yo amo esa es la mujer que yo quiero me está dejando me siento mal entonces cuando tú te tragas todas estas emociones tú empiezas a generar mucha ira mucho dolor mucho deseo de venganza te obsesionas con el objetivo entonces entiendes que la mujer es tu propiedad entonces como tenemos una sociedad machista donde los hombres creen que las mujeres son de ellos y que tienen que estar a la merced siempre de ellos el tema de la separación definitiva debe de ser claro y puntual las mujeres cuando terminan con un hombre no pueden tener sexo intermitente yo digo no terminamos pero de vez en cuando tenemos una actividad sexual no porque eso le da a entender al caballero que tiene todavía el poder sobre ella y que tiene todavía el dominio de no estamos juntos pero ella sin mi no camina entonces no es así las mujeres tenemos que aprender a decir no y ya mantener distancia o sea cuando rompió rompió rompimos rompimos y no mantener porque si mantienes el vínculo exacto he visto que muchas personas muchas mujeres sufriendo por amor entienden que esa persona no les conviene deciden separarse pero quieren tener una supuesta separación amistosa hay separaciones que tienen que ser radicales tú tienes que separarte y no te vuelvo a ver no me vuelvo a comunicar contigo y tomamos un periodo ahora dentro de dos años y entendemos que ya no hay ningún tipo de emoción y podemos ser amigos bien dependiendo del nivel de madurez pero hay separaciones que tienen que ser radicales y puntuales supongo que cuando no hay hijos de por medio exacto cuando hay hijos ya es un poquito más complicado todo se complica exactamente hay que tener una comunicación un contacto hay que ser muy maduro y entender que lo más importante de esto y esto es importantísimo que lo dejemos claro cuando termina una pareja que tienen hijos entre ellos y ahora lo más importante no es ni el esposo ni la esposa o sea ni el hombre ni la mujer son los niños que al final de cuentas hay que ponerse de acuerdo para que ese proceso que es un proceso que va a ser tortuoso y que de alguna forma u otra el niño lo va a sentir pero que eso no le afecte y que pueda manejarse de la forma más normal posible ese es uno de los puntos más importantes cuando hay niños ahora en España hay un sistema en el sistema de protección a víctimas de violencia por ejemplo en España cuando hay niños involucrados y emiten una orden de alejamiento porque las parejas porque el hombre abusa constantemente y es necesario que mantengan una distancia hay un punto de intermedio es como una instancia donde la madre lleva al niño el padre lo recoge y hay un lapso de tiempo entre lo que sale uno y el otro exactamente no se ven uno sale por una puerta el otro se va por la otra uno espera media hora para que entonces tampoco en el trayecto el hombre tampoco te puede esperar o sea hay muchas herramientas que aquí yo entiendo que se podrían aplicar en el caso de los niños es muy interesante eso sí eso es una excelente estrategia que tienen allá en España aquí yo espero que pronto la implementemos pero es importante siempre tener la comunicación y tener un intermedio si hay casos de violencia aquí tener a alguien que sea que haga de álbitro entonces intervenga para el tema de traspasar el niño a las visitas supervisadas si son supervisadas o asignadas y siempre denunciar siempre hay que denunciar y siempre hay que registrar el régimen de visita en NNA para que esto se lleve de manera reglamentaria eso es para evitar cualquier rosa el tiempo se nos va creo que nos queda un minuto cuando ya esta persona una pareja una mujer decide mira ya yo no quiero estar contigo y la pareja el hombre porque la mayor de los casos es el hombre quiere y persiste y ella se siente hostigada se siente hasta en temor porque el hombre la llama y la amenaza que debe hacer ella ir a denunciar inmediatamente inmediatamente un individuo empieza a darte constante seguimiento y tu le dices lo bloqueas y te lo encuentras va a tu casa ve a denunciar es un riesgo las personas cuando se vuelven obsesivas son impredecibles así que señores eso es lo más importante yo creo que tenemos que las rupturas son normales terminan relaciones normales hay más divorcios que matrimonios hay que hacer una segunda parte hay más divorcios que matrimonios exacto usted ve en los periódicos la cantidad de divorcios y se casa una gente y es los sábados que se casa el índice de divorcios aquí está muy alto está muy alto entonces es normal por desgracia pero es un proceso que se debe llevar si usted ve como mujer que su marido o su ex esposo o su expareja la está molestando la está hostigando señores sométalos vaya a la fiscalía y diga y ponga una orden de alejamiento y siempre y la fiscalía y la justicia tiene que darle protección a esa mujer porque muchas veces hacen las denuncias pero por desgracia no son protegidas son protegidas el sistema está para eso ojalá que esté mejor vamos a dejarlo ahí muchísimas gracias licenciado a ti por invitarme un gran placer siempre tener en el programa que pasen por el resto del día a todos ustedes gracias por su atención gracias por la sintonía señores sigan con las programaciones del sistema nos vemos mañana con más de Con el Consumidor bye bye